Según versiones, los sujetos realizaron decenas de disparos contra los dos vehículos en los que se desplazaban Wilmar González y su familia. De acuerdo a González, el ataque se produjo tras estos salir de un compartir, pasada las 2 de la madrugada de este sábado, en la carretera San Francisco-Villa Tapia. González, quien conducía uno de los automóviles y salió ileso, explicó que entre las 7 personas que resultaron con heridas, se incluye una menor de 16 años y varios niños con lesiones leves. Y fuimos a cenar y montamos al carro. En el año 27, no le saco, ese carro llegó y me da a ver un gran ativo. Un acto cobalde de unos delincuentes que aprovecharon que yo andaba con la familia, niños menores de edad, 3 o 4 niños que andaban conmigo y se quisieron hacer los ceros. Los heridos, que fueron atendidos por unidades del sistema de emergencias 911 y reciben atenciones médicas en centros de salud privados de esa localidad, fueron identificados como Altagracia Elvira Grullón, Plinio Antonio Jiménez Martínez, Eury de Lorbes Reyes, Nelson Ortiz, Mario Paredes, Roberto Sabatel y la adolescente Wilmary González. Yo salí hace seis meses de la prisión, no le he tirado un tiro a nadie en este pueblo y no me he metido con nadie. Ya me hicieron un atentado a mi familia, yo no pago por la misma moneda, yo no le tiro a un niño, yo no le tiro a una madre, yo nunca voy a encontrar ni siquiera un hermano de los que participaron y voy a hacer ese acto cobarde. González es un ex convicto por homicidio que recientemente fue liberado tras conseguir su libertad condicional. Los sicarios, que se desplazaban a bordo de otros dos vehículos, lograron escapar dejando uno de los automóviles abandonados a pocos metros del lugar del hecho. Las autoridades policiales informaron que en la escena recolectaron decenas de casquillos y que iniciaron las investigaciones para identificar tanto a los responsables como el móvil del violento ataque. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N.